Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks. En esta ocasión vamos a platicar un ratito de el grupo de Telegram que hicimos hace, no más recuerdo, unos cinco meses más o menos. Y vengo a contestarles las preguntas, las dudas, a ver, las dudas o preguntas respecto a Telegram. Este es nuestro canal de Telegram, perdón, nuestro grupo de Telegram donde se hizo con la finalidad de encontrarle solución a sus problemas. Pero esto más que nada es para platicar, ¿ok? Les voy a aclarar las dudas para que se entienda un poquito mejor. Este grupo se hizo con la finalidad de que ustedes pudieran resolver sus dudas, es decir, que ustedes pudieran meterse al grupo de Telegram y encontraran gente también ahí que tiene la misma duda y que hubieran podido encontrar la solución y compartieran soluciones y pues eventualmente tratar de contestarse entre ustedes sus preguntas, ¿ok? Este grupo no lo hice para que ustedes me pregunten cosas a mí y yo contestarles. A ver, les aclaro, si tengo la respuesta se las voy a dar, si no tengo la respuesta no les voy a contestar porque de todos modos sería hacerles perder el tiempo porque no tengo la solución, no tengo la respuesta. No crean que porque me dedico a... tengo un canal de tutoriales me sé todas las respuestas. Obviamente las respuestas que me sé se las publico en videos yo y las demás respuestas, es más, inclusive dentro de esta aplicación fue creada, la hice creando pensando en que entre todos iban a encontrar soluciones y de ahí iban a salir algunos tutoriales para el canal, es decir, entre todos pudiéramos contestar preguntas. Obviamente ahorita entra muchísima gente, ahorita ya somos 206 miembros, pero de pura gente que ocupa ayuda. También van a empezar a meterse gente que tiene respuestas, a lo mejor aquellos tienen respuestas de una cosa, ustedes tienen respuesta de otra cosa y entre todos vamos buscando una solución. Si no hay solución, pues tampoco se puede. Yo creo que este canal fue pensando en que pudieran encontrar una solución, pero es verdad, solamente han encontrado puras personas que también ocupan soluciones, pero bueno, esta es una invitación cordial para todas las personas que tengan una respuesta a las preguntas o que sepan mucho de tecnología o mucho de programación o cosas así, se puedan meter al canal y podamos entre la comunidad poder buscar soluciones. Esto no es spam. Si tú entras al grupo de Telegram a hacer spam, te vamos a banear, automáticamente se te va a banear si vienes y dejas, no sé, el link a tu canal o vienes y dejas el link a otro lado o empiezas a que sígueme aquí o que no. Este es para encontrar soluciones, para que tú vengas, compartas tus soluciones si es que quieres o si tienes alguna duda te metas a que alguien sepa la respuesta, ¿ok? Si esto no les gusta, díganmelo ustedes porque sí, yo entiendo, yo los leo, créanme que los leo todos los días, pero no tiene caso que yo les conteste si tampoco tengo una solución. Por ejemplo, este compa Alexis Emma Duarte me dice, ¿cómo estás? Perdón, hola, ¿cómo están? ¿Alguien sabe cómo sacar función no disponible eMotoe20? Me imagino que se refiere a que no le permite grabar o hacer otras cosas, ¿no? A ver, déjenme ver la imagen. Ok, es función no disponible. Esta es una duda mucho que está en el canal. A ver, las respuestas que yo tengo ya se las dejé en el canal. Si no les funciona, por el momento no hay una respuesta clara de cómo hacerle para resolver ese problema. Todavía no. Las soluciones que hay hasta ahorita las he publicado. Si llega a salir otra duda aquí, no se preocupen. Si alguien tiene alguna solución que aquí nos deje, también la vamos a sacar en el canal y obviamente les vamos a agradecer a las personas que encuentren alguna solución o soluciones a otras preguntas. Pero créanme que yo estoy atento, ayuda, mire tu video tuto y sigo con el mismo problema. Te mando captura. Sé que muchos tienen, estoy consciente que muchos tienen el problema. Muchas veces, a ver, aquí aclarando rapidísimo. Muchas veces el tutorial, el de instalar una aplicación no te funciona porque a lo mejor no tienes espacio. Puede ser una solución, ok. Porque a la mayoría sí le ha funcionado. Bueno, sí hay una parte también como un 40% que no les funciona. Pero créanme, los leo. Los leo. Si yo llego a tener una respuesta, yo les contesto. Pero no esperen una respuesta de mí porque no es sweet contestándoles por aquí. Es el canal ahí está. Métanse. Si alguien tiene alguna respuesta, se las va a dar. Y si no, pues no se preocupen. Sálganse del canal. Ahora, ya somos 206 miembros. Me parece que sí se han quejado de que no hay solución, pero no se han ido. Entonces, no sé qué me hace pensar eso. Si dejar abierto ustedes, díganme, ¿dejamos abierto Telegram o lo cerramos completamente? O ya lo cerramos para que ustedes tampoco pierdan el tiempo. O lo dejamos abierto. A lo mejor más adelante se meten los cracks, los buenos para los tutoriales, ¿no? Y de ahí salen las soluciones. Recuerda, si haces spam de tu canal, te voy a bloquear. Otra pregunta también que tengo aquí, quiero aclararlas con ustedes. Déjenmelo, coméntenmelo en la cajita de comentarios. Si ustedes quieren que les abra un canal de Telegram, pero para gente de Free Fire. O sea, un canal de Telegram exclusivamente para la gente que quiera buscar PPs, que quiera meterse a compartir también sus opiniones, sus hacks. Pueden compartir sus hacks, no spam, pueden compartirse hacks, pueden compartirse videos de jugadas, pueden compartirse, pues no sé, sensibilidades, custom hub, algún tutorial, alguna solución. Todo referente solo y exclusivamente al Free Fire. Quieren que lo haga para dejarlo pegado en cada video. Déjenmelo, si sí, déjenmelo saber en los comentarios. Y hago el grupo y lo empiezo a pegar en todos los videos que suban. Y entonces habré un grupo de Telegram para soluciones en general de celulares y computadoras, que es este, y habría otro grupo para Free Fire, para armarte las escuadras, para, no sé, meterte a ver quién juega, quién jala y pueden estar platicando ahí. Bueno, pues quería hacerles este video de explicación de por qué no contesto el grupo de Telegram. Es realmente también una solución para mí si alguien entra y contesta las preguntas o entre ustedes se comentan y poder encontrar una solución juntas y poder yo sacarlo en el canal para ayudar a más gente. Bueno, pues eso sería todo con el video de hoy. Sin más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.